Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con esta información muy importante. La Unión Europea respalda la propuesta para una administración de transición para los venezolanos. La propuesta va en la línea de plantear una excursión pacífica a la dificultad del país, señaló el bloque. La Unión Europea apreció este pasado viernes que el plan de los Estados Unidos sobre una gobernación de transición para Venezuela sin Nicolás Maduro ni el presidente interino Juan Guaidó va en la línea de una resolución pacífica respaldada por el bloque. Antes de continuar con esta noticia también los invito como siempre a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta noticia que viene a continuación. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta información. Los invito también a quedarse hasta el final de este video. En una expresión un hombre de las 27 naciones de la Unión Europea, el máximo de la diplomacia europea, Joseph Borrell, escribió nota afirmativamente de la nueva intención de los Estados Unidos inclinándose la parte conveniente a las acciones de su política. La sugerencia de los Estados Unidos va en la línea de la Unión Europea de inclinar a una salida tranquila a la depresión por medio de una salida negociada en dirección a una presidencia democrática, a causa de lo cual es ahora más indispensable que nunca, aseguró en su declaración. La Unión Europea alarma así del catastrófico impacto en la humanidad que visiona tener el contagio del nuevo coronavirus en una nación que se desafía a una situación social, económica y humanitaria ya grave, ratificando su voluntad de auxiliar al pueblo venezolano. En cara a la potente pandemia del COVID-19 que intimida con extenderse dentro de gran parte de Venezuela y la baja de los precios del crudo, la Casa Blanca intercambió su táctica para patrocinar la despedida del dictador Maduro, cuya renovación en 2018 considera ilegal. La Casa Blanca aprueba los esfuerzos del presidente Juan Guaidó, mandatario de la Asamblea Nacional, electa en 2015 y persona desde el pasado de enero de 2019 se reconoce como mandatario interino junto a 60 países por despedir del mando a Maduro y festejar nuevas elecciones de presidencia. Pero el miércoles el jefe de la astucia de los Estados Unidos Mike Pompeo exhibió una propuesta para una transición para la democracia pacífica en Venezuela, el medio por el cual tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó se harían a un costado a cambio de quitar sanciones proporcionadamente. Desde Venezuela, en Caracas, Juan Guaidó aceptó la propuesta igual a una propuesta por la obstrucción en frustrados diálogos mediados por Noruega en septiembre, pero el régimen de Maduro repudió de raíz una administración de transición inconstitucional. Desarrollo de negociación. Los europeos reclaman, así a los protagonistas políticos de la nación latinoamericana, a dejar los intereses del país por encima de todo y comenzar un desarrollo de negociación aceptable, serio y representativo como el permitido por Noruega. La Unión Europea están preparados a cooperar, en específico por medio del grupo de contacto la Unión Europea, a un desarrollo elocuente e inclusive hacia la rehabilitación de la democracia por medio de elecciones presidenciales libres, así anotan. El grupo de Lima igualmente manifestó la víspera su respaldo a la propuesta de los estadounidenses al evaluar que busca respaldar el retorno a la democracia de los venezolanos por medio de la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres. El régimen venezolano ratificó el viernes un oficio de repudio a la manifestación europea, que hoy notifica su respaldo a la propuesta de la Casa Blanca de alzar las sanciones irregulares contra Venezuela, si y solo si se cumple su intención y se concreta su alargado plan de golpe de Estado. Venezuela adiciona, le hace de nuevo un llamado a Estados miembros de la Unión Europea para acatar la soberanía del pueblo de Venezuela y les conmemora que como miembros todos de la Carta de las Naciones Unidas, lo poco que deben gestionar es respetar sus principios y propósitos. A su demanda Caracas, por otro lado, en varias naciones de la Unión Europea, la voraz pandemia ha salido de control, con un catastrófico impacto a los seres humanos. En Venezuela se ganan humildemente en dominarla y se entregan todos los recursos y esfuerzos para ello a pesar de la obstrucción de Estados Unidos. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Si se perdieron de información relevante, muy importante del día de ayer, a continuación les voy a dejar el video de esta noticia también para que se queden hasta el final y mantengan bien informados. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Bienvenidos a este el mejor canal informativo, Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Los invito también a quedarse hasta el final de este video. Los Estados Unidos le aseguraron al régimen de Maduro que todavía tiene tiempo para no terminar como Pablo Escobar, Manuel Noriega o El Chapo. Lo desafió al director delegado para América Latina por el Consejo de Seguridad Nacional, representante Mauricio Claver Carone. Nadie que haya confrontado a la justicia estadounidense ha salido ganador, así afirmó. Antes de seguir con esta noticia, los invito también a dejar un comentario argumentando frente a toda esta información que viene. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia de última hora. Los Estados Unidos desdobló en las últimas horas el último desplazamiento de tenazas para procurar ponerle punto final al régimen de Maduro y retornar la política democrática a Venezuela. Mientras tanto, el Departamento de Estado prometió una operación para la libertad de los prisioneros políticos y convocar a elecciones libres con democracia en las que podría ser parte del mismo Nicolás Maduro. En otro instante, la justicia de los Estados Unidos culpó seriamente al dictador Nicolás Maduro y varios de los alfiles del régimen que organiza el Cartel de los Soles, una institución narcodelincuentes que ha enviado cientos de miles de toneladas de estupefacientes a los Estados Unidos. Para tratar de ponerle el fin a este negocio, en los últimos minutos la Brigada Sur de las Fuerzas de los Estados Unidos comenzó la máxima maniobra militar de su leyenda en el Pacífico Sur y el Caribe. El conductor del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina, Mauricio Claver Carone, destacó que la oposición en Venezuela es casi igual a la que se pasó con el dictador Manuel Noriega de Panamá en los años 80, que fue removido finalmente del poder por una operación militar de los Estados Unidos. En Venezuela consideramos una especialidad que no nos hemos conservado desde los 80 en el país de Panamá, un individuo que arrebató los poderes de un gobierno y los tiene a la función del narcotráfico. Los contemplamos con el dictador noriega en los 80 y lo estamos observando ahora mismo con Maduro en Venezuela. Eso engendra una amenaza a los países vecinos y a los Estados Unidos, afirmó en una conversación obtenida con un agente de noticias al día. El supervisor más aledaño a Donald Trump para objetivos del continente suramericano dijo y repitió que nuestro interés para los venezolanos es un cambio pacífico y democrático y por eso el Departamento de Estado ha emitido vivamente una proposición sana muy generosa. Es que es demasiado generosa para esta salida tranquila. Pero afirmó muy claro que Maduro está en una ocasión que es colaboración o enfrentamiento. No es el tiempo de fanforronada, sino el entendimiento común que dicta que ninguno que se haya enfrentado a la justicia de los Estados Unidos ha salido ganador. Hay una solución buena y tranquila. Si existe la colaboración, la comparación haya sido con Pablo Escobar, Manuel Noriega o El Chapo nunca sale bien librados. Así afirmó. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Tenemos una particularidad que no hemos tenido desde la década de los ochentas, en el tema de Panamá, en el cual es un personaje que haya usurpado los poderes de un Estado y los haya puesto al servicio del narcoterrorismo. Eso lo vimos con Noriega en los años ochentas y es lo que estamos viendo actualmente con Nicolás Maduro en Venezuela. Eso crea una amenaza a la seguridad no solamente de los vecinos de Venezuela, de la región, pero de los Estados Unidos. Por lo cual el presidente decidió, muy consistente con su visión, de lo que Estados Unidos ha usado y gastado mucho capital y activos norteamericanos en sitios muy lejos, sea el Medio Oriente, sea Asia, etcétera. Y sin embargo, tenemos aquí una amenaza a las vidas de los norteamericanos, a la seguridad de nuestros vecinos y nuestros aliados democráticos, que francamente merece la atención y merece los activos para poder representar y confrontar este reto que vamos a cabo. Cuando el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos dice que estamos en guerra contra los carteles de la droga, eso significa efectivamente que estamos en guerra contra el cartel de Sinaloa y también el cartel de los soles en Venezuela. Entonces Maduro podría enfrentar consecuencias como las que vivió Noriega. Mire, aquí hay una coyuntura muy importante para Nicolás Maduro. Nuestro deseo para Venezuela ha sido y sigue siendo una transición pacífica y democrática. Y por eso nuevamente el Departamento de nuestro Estado esta semana le ha dado una propuesta, una iniciativa diplomática, lo cual yo pienso que es muy generosa, a lo mejor hasta demasiado generosa, para que pueda haber una salida democrática y pacífica. Nicolás Maduro actualmente y aquellos a sus alrededores están en una coyuntura. Y esa coyuntura es o cooperación o confrontación. Y creo que el sentido común, he oído, sí, en los últimos días mucha bravuconería y ostenticidad sobre hablando mucho, ¿no? Sobre mensajes, etcétera, desde Venezuela. Pero es el momento no de bravuconería, es el momento de sentido común. Y el sentido común dicta que nadie que se haya históricamente confrontado a la justicia norteamericana ha salido bien. Sin embargo, hay una salida buena, pacífica para todos si existe la cooperación. Nuevamente, la confrontación, haya sido Manuel Noriega, haya sido Pablo Escobar, haya sido Chapo Guzmán, nunca termina bien.